¿Cuándo se acerca a un monumento, como es la impresión de la Biblia Políglota Complutense, puede disfrutar también mirando sus páginas, pero no llegará mucho más. No descubrirá dónde están esa monumentalidad, esos detalles que hacen que consideremos este producto tipográfico como un monumento. Efectivamente, la Biblia Políglota Complutense es un monumento tipográfico del siglo XVI en todos los tiempos, sin duda, pero sin dejar al mismo tiempo de ser un producto realizado en un taller durante los primeros 20 años del siglo XVI. Quiere decir que al mismo tiempo refleja las características típicas de lo que denominamos postincunables ibéricos, es decir, ese conjunto de libros producidos una vez cerrado el periodo incunable, el primer siglo de la imprenta, en el que todavía siguen apareciendo detalles y características propias del periodo incunable, es decir, no se ha producido un cambio radical en la forma de hacer el libro. De hecho, no se produce ningún cambio radical hasta finales del siglo XVIII. Entonces, ¿qué podemos hacer brevemente para poder entender estas dos características que estoy planteando? Pues una de ellas es acercarnos a alguna de las páginas de la Biblia Polígota. Indudablemente las páginas que mejor muestran lo que ha sido la pericia artesanal del taller de Arnau Guillén de Brocar, un impresor de origen francés que trabaja primeramente en Pamplona, luego en Logroño, posteriormente en Alcalá, donde es llamado exprofeso por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, sin duda con un consejo previo de Antonio de Nebrija y que tendrá además sucursales en Toledo y Valladolid, nos encontramos con que en la Biblia Polígota tiene que resolver una serie de problemas que previamente no se ha planteado ningún taller. Hay que tener en cuenta que él traslada el taller, a petición de Cisneros, porque tiene que estar muy cerca de las personas que intervienen en la obra intelectual, en el trabajo intelectual. Siempre se ha considerado la Biblia como un producto de un interés filológico extraordinario, es una muestra magnífica del humanismo cristiano, pero muchas veces no se ha contemplado la realidad del pensamiento de Cisneros. Cisneros quiere hacer un producto instrumental, quiere hacer un producto didáctico, y para eso compromete al impresor y a sus colaboradores para realizar una tarea técnica que permita el aprovechamiento, mejor la lectura y el aprovechamiento espiritual especialmente, de los textos que él va a ofrecer. Es decir, estamos ante un texto bíblico, plurilingüe, impreso. Es decir, indudablemente si nosotros atendemos al texto, que no lo vamos a hacer ahora mismo, tendríamos que situar la aparición de la Biblia polígota complutense dentro de la historia de la Biblia, de la historia de las ediciones de la Biblia. Si contemplamos los textos en concreto, también tendríamos que acudir a la historia de los diversos manuscritos y ediciones de los textos independientes, el griego, el latín de la Biblia, el caldeo, el hebreo, etc. Pero nosotros vamos a encontrar con un texto plurilingüe que está impreso, con lo cual tenemos que acercarnos desde una perspectiva un poco distinta.